El programa Calles para el Pueblo sigue beneficiando a cada una de las familias nicaragüenses. En esta ocasión, 400 protagonistas del barrio Paula Úbeda son los beneficiarios, ya que la Alcaldía Municipal de Esteli realizó la entrega de este proyecto. Lo esperábamos de hace más de 50 años, pero hoy se ha hecho realidad. Y cada uno de los pobladores están felices, contentos, porque ahora tenemos acceso a camionetas, bicicletas, motos, de todo. Esta era una demanda histórica por parte de las familias, y agradecen al Buen Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional que se haya ejecutado este proyecto, ya que de ahora en adelante podrán transitar en mejores condiciones. Se mira muy bonito el barrio, muy importante, porque usted sabe que cuando llueve uno se enloda, y aquí es bastante, esta calle es bien circulada. Independientemente de cuando la gente va para el estadio a ver los juegos y todo, pues quedó bien bonita. Yo felicito al Gobierno, al Alcalde y a todos ustedes. Este es un proyecto que se esperaba y se deseaba desde hace muchísimo tiempo, y realmente he de agradecer a las autoridades municipales que hayan tomado en serio este proyecto, porque no solamente mejora a la población, sino a todo el entorno. Gracias a las autoridades municipales, al alcalde, a la vicealcalde, al consejo, por todo este regalo. Para que este proyecto se llevara a cabo, se destinaron más de 6 millones de Córdobas, con un aporte importante de la comunidad. Son 6 cuadras las que hemos estado concluyendo. Esta es la primera inauguración de calles para el pueblo que se ejecuta en el departamento en lo que va del año. Solo en este mes de enero se inaugurarán 5 obras más en diferentes barrios del Diamante de las Segovias. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.